Si lo digo yo va a sonar mal, mejor dilo tú. Éxito asegurado, ahí está. Gracias Ricardo por el pase. No, no, haz tú la pregunta porque si la digo yo voy a sonar soberbio. Mejor dilo tú. Para que no suene soberbio o autobombo. Sí, Shey, escuchadme. Sheila Rojas, es verdad criatura de Dios, que el día que fue Patricio a Estás en Todas funcionó tan pero tan bien que habían pensado incluso, escuchad esto, en contratarlo por un año y pagar la penalidad de la franquicia aquí, en Pato and the Beach, en Poca de Todos. ¿Puedes confirmarlo o negarlo? Es que justamente vine para eso, acá en el programa para darle una muy buena noticia a Patricio Parodi. Quiero que todos tenemos aquí que felicitarlo. ¿Por qué? Es una noticia que vengo encargada directamente de mi productor, Luchito Tan. La tienes que ir a la secuencia de Patricio para que le des esta noticia, que sé que le va a gustar muchísimo. Y es que lo hiciste muy bien, pero ahí no va. Ahí no va. Lo he encontrado. Lo he encontrado. Yo iba a ir a hablar. O es, o es hagas este tipo de... A ver, Ricardito, o quizás es que tú, o sea que tu productor sí me quiere contratar, pero tú estás diciendo, si entra Patricio, salgo yo. ¡No, Patricio! ¡No! ¡Patricio! ¡Pero Patricio, no! Aquí tengo que enseñar el ABC de la oratoria. Ricardito, las cifras me avalan. O sea, si yo tengo dos dígitos, o sea, por encima del reino que teníamos en los sábados anteriores, obviamente tiene que jalarlo, tiene que jalarlo. Pero estas en todas lideran sábado a sábado. Sí, pero... Nos van súper bien todos. Sí, pero no puede decir... Pero cómo lo van a liderar si están solos también, pero o sea, vamos a ser sinceros. ¡No, no, no! La cosa que era... A ver, no, Patricio. Que me caiga mi memorándum del canal, pero están solos, pues la verdad. Han sacado... Mira, han puesto un programa. Han puesto otro programa, y así han intentado con varios programas, y a la hora de la hora nos ha funcionado. De verdad que queremos agradecer al público que de verdad que sin ellos no sería... Mira, te voy a decir algo. El día que choca, no esté en la televisión... Y te voy a devolver tus corbatas, para que no te molestes. El día que choca, no esté en la televisión, va a dejar un gran vacío. ¡Ay, cariño, barato!